Señor Sebastián. Señor presidente, apreciados colegas, quiero desde Aragón llamar su atención hacia el que puede considerarse uno de los problemas medioambientales más importantes del sur de Europa. Durante 20 años se depositaron en la localidad de Sabiñánigo, junto al río Gallego, residuos de lindano, una sustancia insecticida que hoy está prohibida en la Unión Europea. Se calcula que en total puede haber unas 400.000 toneladas perdidas sin ningún control. El lindano es un producto bioacumunable y afecta toda la cadena alimentaria. Las afecciones al medioambiente, la salud y la economía son terribles. Es necesario un plan de descontaminación ambiental de la zona, así como de rehabilitación de la cuenca del río Gallego, río del que durante muchos años ha estado bebiendo la población. Pero los gobiernos de Aragón y de España solo han suscrito un protocolo que no establece obligaciones vinculantes. Se hace muy poco, con recursos escasos, y se siguen produciendo repuntes del lindano por encima de los límites legalmente admitidos. La Unión Europea no puede permanecer ajena a una crisis ambiental que tendrá unas dimensiones terribles si no actuamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sebastián. La señora Moin no está presente, así que... El señor Sardinopoulos tiene la palabra. Muchas gracias. Las intenciones del gobierno...